Con el tiempo te vas dando cuenta de que hay que ir probando cosas y si no las pruebas, si no las tocas con las manos, pues no sabes muy bien lo que pasa, ¿no? Yo tengo un par de bicis y salgo a diario, tengo esta de carretera, tengo estas dos de enduro o trail, bueno, quedan ya un poco obsoletas, pero siguen ahí, funcionan y me voy dando cuenta de que tanto con estas como con la de carretera, me sobra bici y lo que suelo hacer es más caminos de gravilla, más caminos de tierra y asfalto que otra cosa, ¿no? Entonces quedaba por probar de montarse un engendro, ¿no? ¿Y qué pasa con estas bicis antiguas, con esta nueva moda? Pues que valen una pasta, o sea, lo mínimo son mil, mil doscientos euros y te llevas una castaña, ¿no? Entonces, antes de tirarse a la piscina, pues si uno tiene piezas y tiene un poco de ingenio, pues termina haciendo pues algo así, metiendo una horquilla de 130 con cubiertas de 700 por 38 y frenos de disco en un cuadro del año de la pera, que es igual que este, y claro, no encaja la horquilla con el cuadro, pero sí que me di cuenta de que este diámetro era el mismo que el de las cazoletas, entonces si yo ponía las cazoletas, una encima y otra aquí, y hacía una especie de casquillo como este, que sujetara la cazoleta y que entrara en el cuadro, pues esto no se movía y quedaba recto, y es lo que hice, hice estos dos casquillos, que uno va aquí y otro va aquí, los soldé, y problema solucionado, bueno, problema no, encontré una solución a todo esto, ¿no?, que fue pues eso, cortar un pedalier, un eje de pedalier y ponerlo aquí, soldar y correr, y funciona, y va bien, y no es la más ligera, ni es la más bonita, ni es la más racing, pero es la más cómoda, y es con la que hago ahora más kilómetros, la razón era esa, probar, darse cuenta de las cosas, ver qué pasa, y te das cuenta con el tiempo de eso, de que no necesitas un avión que con cualquier cosa, si es cómoda, si te va bien, es suficiente, y aquí está la prueba, ahora mismo no necesito nada más, lleva pues eso, cosas antiguas, tres platos, siete velocidades, los cambios aquí, frenos mecánicos, horquilla de 130 de aire, y no le puse de muelle porque son como muy bastas, y como aquí puedes ir jugando con el aceite y con las presiones, pues me viene bien, y ahora lo único que queda pues es ir jugando con las cubiertas, que al final pondré unas con un poquito de taco, y ya solventamos esa especie de duda o de ideas raras que tenía por la cabeza, pues aquí quedan resueltas, y se trata de eso, de ir jugando, de ir aprendiendo, que va bien, que no, y al final pues lo haces con tus manos, funciona, te diviertes, está bien, y lo pruebas, que es lo más importante, al final está todo inventado.